Como ya saben, somos el grupo cognitivos y la primera canción que vamos a cantar se llama Y una enamorada. Espero que les guste. Y una enamorada. Una enamorada. Eres la estrella que brilla en mis madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra. Eres la musa que inspira mi dulce chamada. Y una enamorada. Eres la estrella que brilla en mis madrugadas. 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 Eres la estrella que br Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira a mi luz en chamarra Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira a mi luz en chamarra Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira a mi luz en chamarra Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira a mi luz en chamarra La segunda canción se llama La Argentina al Palo Buenas tardes, para esta canción le vamos a pedir el apoyo de todo el público Muchas gracias Muchas gracias El calle más larga, el río más ancho, las minas más gritas del mundo, el dulce, el leche, el gran colectivo, alpargatas, el sol y alfacorres, las orejas divinales, los dibujos, los animados, la jerita, descarta, el avión, la luz de la niña, el treinta, cero, perú, y muchas otras cosas más, la gentilidad, alparo, la gentilidad, alparo. Muy grandes, muy melo, y listo, canciones de fútbol, bolseo y coquete, barredal, bocati, suave, cero, albati también. Mata por amor, a los gallegos, judíos, tíos, yo, polacos, y peor, cabecitas, pero con gris y francés, somos un lugar tan negro para la vez. Mata por amor, a los gallegos, tíos, having los circunstancias de fútbol, bolseguimos, tíos, mas arrastrada, alparo, las lenguas, el cristiano, el gaffet italiano, el cultivo de la ¡apacordaét no Daisy, maravín, el que tiene escrito originario, el poder de los gallegos, el mé fish y maravillosa. Hoy no se espera el mundo entero No es para menos la coronación No traigo el canto del suelo al que no Y no me dejan como el doce y no Que el chile ha de romper volar Yo no lo hago en cuatro, no lo hago en cuatro Y al perdido, gracias a mi amor La perdida, hay valor, la perdida Hay valor, la perdida Hay valor, la perdida Hay valor ¡No hay más, no hay más, no hay más ¡No hay más, no hay más, no hay más! ¡No hay más, no hay más! Hay más, no hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más, no hay más ¡No hay más, no hay más, no hay más! Muchas gracias.